Un equipo del Garage fue invitado a la ciudad de Medellín, Colombia. Yo particularmente conozco Bogotá, no conozco Medellín, pero fueron muy bien tratados, especialmente por el señor Javier Sierra, que presentó su colección. Un coleccionista que le gusta restaurar los autos exactamente como salieron de fábrica. O sea, una persona que tiene calidad para hacer estos trabajos. Y ahí nos presentó un Osmobile Estrella de Fuego, del año 55. Un auto importante que él tiene un especial aprecio y allá nos fuimos, para Medellín. Buenas tardes, les habla Javier Sierra, de la ciudad de Medellín, República de Colombia. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos de este hobby que nos apasiona a muchas personas, entre ellos a la familia argentina y a la familia colombiana, que estamos hoy reunidos para hablar un poco acerca de este tema. Desde niño yo tuve la pasión por la mecánica de manera aficionada. Porque ustedes saben muy bien que una cosa es la mecánica y otra cosa es la ingeniería mecánica. La mecánica es saber armar y desarmar un sistema y hacerlo correctamente. La ingeniería mecánica es diseñar las piezas para que funcionen y para que puedan llegar al objetivo para las cuales están previstas. Llámese automóviles, llámese lentes, llámese bolígrafos, llámese una fábrica de zapatos. Detrás de cualquier cosa que existe en el mundo está la ingeniería mecánica. Pero la pasión por la mecánica de armar y desarmar la tenía desde niño. Así se fue evolucionando, primero con patines, luego con bicicletas, luego con motonetas, especialmente Vespas y Lambretas. Después con motocicletas inglesas marca BSA. Y finalmente llegué a los carros hace 42 años con mi primer vehículo, que fue un Studebäcker 1950 de cuatro puertas Champion. Fue el primer carro que restauré, pero ya traía una muy buena experiencia en restaurar carros, porque siendo universitario yo compraba carros en el mercado deteriorados, los reparaba y los vendía. Casualmente, al principio conseguí un Studebäcker del año de 1950 y después empecé a conseguir Buicks. Los restauro completos y ya luego sigo otra vez con los Studebäcker, más Jeep Willys, más Mercury Monterrey 53, Ford Falcon, Ford Mustang, Ford modelo 1932, modelo V, que es un modelo bastante escaso a nivel mundial, por tener motor en línea y ya ser el sistema de alimentación por bomba y gasolina. No por gravedad como era el Ford A. Para mí este carro también es muy interesante, a más de los móviles que ven en la parte posterior, que también es un carro muy interesante por ser uno de los carros musculosos y más apetecidos de los Estados Unidos en 1955. Este Ford Móvil lo conseguí en muy mal estado, como la mayoría de los carros, pero este realmente estaba en muy mal estado y tenía un motor de Chevrolet 60, un 6 en línea, con una caja de pick-up Chevrolet 60. La cojinería interna era de un R4, ya no tenía la estructura de la carpa y estaba muy maltrecho. Para poderlo lograr, como me gusta a mí, que es 100% original y si no, más bien no pongo la pieza, compré siete donantes en el país. Esos siete donantes los desarmé y conseguí el mejor guardabarro o el mejor capó o las mejores piezas del motor. De los siete donantes, cinco tenían motor, entonces escogí el mejor cigüeñal, el mejor eje de levas, el mejor bloque y así sucesivamente para conformar un excelente motor y así con la caja, con la transmisión, con la suspensión y las demás partes integrantes del carro.